Cuando la suerte que grega, fallando y fallando, te larga y parás. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo a desesperar, cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándote al sol. Cuando rasgues los tamangos, buscando ese mango que te haga por paz. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, o aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las vidas, de todos los timbres que vos apretás. Buscando un pecho foraterno, para morir a abrazar. Cuando te dejen tirado, después de cinchar, lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás, te acordarás de este otario, que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, 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 aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.